Hola, ¿cómo estás? Yo soy Martín. El día de hoy en tu clase vamos a hacer diferentes ejercicios para fortalecer los brazos y poder cargarnos en diferentes posturas. Para ello tenemos que establecernos en la comodidad y también establecernos en la fortaleza y la precisión de cómo acomodarnos para que nuestra estructura nos sostenga. Así es que vamos a comenzar relajados, relajadas. Con nuestra columna vertebral alargada, tomamos una respiración sin prisa, estableciéndonos en una intención de armonía, una intención de plenitud. Inhalamos y exhalamos sin prisa. Llevamos relajación a cada parte de nuestro cuerpo, nuestros ojos, la mandíbula, los párpados, las mejillas, los hombros, los dedos de las manos, los dedos de los pies. Inhalamos sin prisa. Muy bien, excelente. Vamos a extender nuestros brazos por los lados. Vamos a llevar nuestros brazos al cielo. Inhala. Exhala tus brazos al piso. Haciendo espacio, primordial. Inhala los brazos al cielo. Exhala al piso. En este ritmo cardíaco que yo te estoy dictando. Inhala los brazos al cielo. Exhala. Hacia el piso. Inhala al cielo. Exhala. Inhala. Y exhala. Muy bien. Inhala al cielo. Exhala. Voy en extensión lateral hacia el lado derecho. Inhala. Regreso al cielo. Exhala. Exhala al lado izquierdo. Inhala al cielo. Exhala. Lado derecho. Largo. Inhala al cielo. Exhala. Al lado izquierdo. Muy bien. Inhala. Brazos en cruz. Exhala. Paso mi brazo izquierdo por encima, por enfrente y lo voy a jalar. Ahora, respiramos aquí una. Haciendo espacio en nuestros brazos. Dos. Y tres. Muy bien. Brazos en cruz. Inhalo. Exhalo para hacer el otro lado. Una. Excelente. Dos. Y tres. Muy bien. Vamos a ponernos en cuatro puntos. Te voy a pedir que pongas mucha atención cómo están acomodados tus dedos índices. Yo te sugiero que los dedos índices los apuntes hacia enfrente. No que tu dedo medio, porque si no se enchueca un poquito, que tu índice apunte hacia enfrente. Así como cuando señalas a alguien de manera natural, tu dedo índice va hacia enfrente. Y justamente las muñecas debajo de los hombros. Piensa en una columna de una construcción. Y ya que estás ahí, extiende las piernas. Apretamos fuerte las yemas de los dedos. Nos quedamos en la tabla. Una. Dos. Fuertes con tus brazos. Tu cuello cómodo. Tres. Cuatro. Y cinco. Excelente. Muy bien. Ponemos aquí cuatro puntos. Separamos nuestras rodillas y nos vamos para atrás en Adho Mukha Virasana. Nuestro torso va a quedar en medio de las piernas y coloca la frente en el tapete. Respiramos para extendernos. Una. Brazos largos, largos, largos. Dos. Y tres. Muy bien. Inhalamos cuatro puntos. Exhalo aquí mismo. Fíjate cómo vamos a hacer. Vamos a llevar las rodillas debajo de las caderas y desde esa medida caderas al cielo. Con caderas al cielo vamos a inhalar. Fíjate, voy a juntar los pies. Elevo la pierna derecha al cielo. Abro la cadera y desde aquí flexiono la pierna y voy a girar sobre el metatarso hasta colocar el talón izquierdo en el piso y el metatarso derecho en el tapete. Y desde aquí abro mi pecho y me sostengo sobre el brazo izquierdo. Una. Aquí es importante que no se caiga la cadera, por eso usas el metatarso. Dos. Y tres. Y regresamos. Caderas al cielo. Fuerte tus brazos para hacer el otro lado. Juntas los pies. Pierna izquierda en el cielo. Abres tu cadera, flexionas la pierna y vas hacia atrás colocando toda la planta del pie y el pecho del cielo. Una. Dos. Y tres. Muy bien. Inhalo. Regreso a Dho Mukha Virasana. Rodillas por afuera. Respiramos. Recuperamos el ritmo cardíaco. Bien. Inhalo para la tabla pequeña lateral. Voy a colocar los codos en el piso. ¿A qué ancho? Al ancho donde puedo tocar mis tríceps. Y voy a colocar mis dos manos en el tapete donde se junten los dedos pulgares, como si fuera una letra A. Y desde aquí voy a extender mis piernas a la altura de los hombros. Y voy a juntar los dos pies. Saco la mano izquierda del tapete. Y desde aquí, tabla pequeña lateral. Una. Tres respiraciones nada más. Dos. Puedes dejar el brazo aquí si hay alguna molestia. Y tres. Y regreso para hacer el otro lado. Puedes descansar colocando las rodillas o puedes ir directamente a la tabla. Acuérdate que este brazo queda como una diagonal. El brazo que está de base. Y te sales. Pies juntos. Te sales. Abres tu pecho. Y desde aquí te quedas. Que no se caiga la cadera. Una. Es una línea recta. Dos. Y tres. Muy bien. Dos manos al tapete. Dos rodillas también. Adho Mukha Virasana. Recuperamos el ritmo cardíaco porque ahorita vamos a intentar la postura del cuervo. Una clásica de yoga. Muy bien. Vamos a intentar esta postura de balance de brazos clásica de todos los yoguis. Muy bien. Fíjate cómo lo vamos a hacer. Vamos a juntar los pies y me voy a colocar así como si fuera una ranita. De frente se ve así. Con los pies juntos y las rodillas hacia afuera. Y voy a colocar mis manos al ancho de los hombros. Te fijas que está en la misma línea. Es muy importante la medida para que tu estructura te vaya a sostener. Y voy a hacer un poquito este truco. Voy a meter tantito las manos hacia afuera. Para que cuando doble mis codos se vayan hacia afuera. Y yo construya como un escalón. Y ahí voy a subir mi pierna. No la rótula. La pierna la voy a subir ahí. Y se va a ver un poquito así. Fíjate. Así se va a ver. Y voy a crear con mi cuerpo un resorte. De perfil. Así se ve. Le estoy levantando los talones. Así se ve de perfil. Y me voy a ir para enfrente. Y voy a subir primero un pie. Y luego voy a subir el otro pie. Y me voy a quedar aquí. ¿Qué pasa si siento que me voy a caer? Puedo colocar un apoyo. Y puedo poner a lo mejor primero ahí la frente. Pongo la frente ahí. Coloco una y luego coloco la otra. ¿Sí? O ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo poner el cubo. Y puedo subir aquí los pies. Los voy a subir. Subo un pie. Subo el otro pie. Y aquí me queda. Están esas opciones que te estoy dando. Practica la que tú quieras. Bien despacio. Con mucha conciencia. Con tus brazos firmes. Y observa que la respiración sea ecuánime. Si ya te estás agitando mucho. Por ahí no es. Y la intentas una vez más. La voy a hacer junto contigo. Solo tres respiraciones. Una. Cualquier versión que hayas hecho. Dos. Y tres. Muy bien. Adho Mukha Virasa. Es un camino largo para algunas personas. Así es que ten paciencia. Muchas posturas no salen el primer día. Si salieran todas el primer día perderías interés. Respiramos. Excelente. Muy bien. Nos acostamos boca arriba. Para hacer una postura de relajación. Antes el bebé feliz. Fíjate cómo vamos a hacer. Te acuestas boca arriba. Y vas a levantar las piernas. Y vas a tomar los dedos gordos de los pies. Los tomas. Los dedos gordos. Y luego los separas al ancho de tus hombros. O al ancho de las rodillas. Con tu espalda recta en el piso. Respiramos cinco veces. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Abrazas tus piernas. Inhalas. Te haces bolita una vez. Exhala. Muy bien. Salimos a descansar. A la postura del cadáver. Tomamos unas respiraciones. Me gustan estas clases cortas. Cuando son posturas de fuerza. Porque son demandantes. Así es que disponte. Junto conmigo. A tomar una recuperación. De nuestro ritmo cardíaco. Es como un premio por el esfuerzo realizado. Aprovecha estos segundos para desapegarte del resultado. Si te saliera la primera piensa que no tendría ningún interés. Es el camino del practicante de yoga. Repetir, repetir, repetir con mucha paciencia. Sin prisa, sin juicio. Estamos practicando precisamente eso. Desarmarnos de todos los juicios. Lo logré, no lo logré. Después de eso hay un juicio. Soy buena, bueno. Haciéndolo. Soy malo. Soy pésimo. A veces soy muy duro. Conmigo misma, mismo. Eso se trata de observar nuestros pensamientos. Es todo. Y el cuerpo es una herramienta. Junto con la respiración, que es la principal. Inhalamos y exhalamos sin prisa. Inhalamos y exhalamos sin prisa. Muy bien. Y movemos dedos de nuestras manos hacia adentro y hacia afuera. Y las tobillas y las muñecas los giramos haciendo círculos suaves. Hacia adentro y hacia afuera. Y ajuntamos los pies. Extendemos los brazos. Como cuando vas despertando. Inhalando tensas. Aprieta, aprieta todo, aprieta todo. Exhala con la letra A. Otra vez. Inhala profundo. Aprieta todo. No respiro. Glúteos, piernas, cuádriceps, ojos. Exhala. Excelente. Tenemos un invitado. Muy bien. Despacio salimos en postura fetal. Hacia un costado. Tomamos unas últimas respiraciones ahí. Y nos sentamos para salir de la clase. Muy bien. Últimos segundos con los ojos cerrados. Observamos nuestra mente, nuestro cuerpo. Nos situamos en un estado de ánimo, de gratitud por la oportunidad de realizar estas prácticas. Y tenemos manos en oración al centro del pecho, gratitud. Y establecemos en una vibración, en un eco donde todos nos reunamos. Yo voy a cantar el mantra OM. Lo puedes hacer ahí en tu casa u otro sonido que realice el eco. Bien, excelente. Namasté. Gracias por hacer esta clase. Déjame en los comentarios cómo te sentiste. Nos vemos en la siguiente. Felicidades por completar esta clase. Te quiero invitar a que obtengas todos los beneficios del yoga con el calendario gratuito de clases que tengo para ti. Es un material descargable con los enlaces directos a las clases para que las encuentres fácilmente. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el primer enlace que está en los comentarios, dejar tu nombre y correo electrónico para que inmediato lo recibas en tu email. Te pido por favor me ayudes a darle like a este video y por favor en los comentarios déjame ahí cuál fue tu parte favorita para hacer más clases de ese tema. Y te recuerdo suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estamos subiendo semanalmente. Soy Martín Zarate, tu amigo y maestro de yoga. Namasté. Sadak Yoga transforma mi vida.